Eh Uh Eh 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 Lionel Messi Decapitán con la cinta de United States Rip Cristiano el barrio Solo quiero a Messi Uh Lionel Messi Lionel Messi 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 Yeah, Coca, Pepsi, Messi, 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 soy el Dino, Messi, F.U., Francis, Guadal, Red Street, ey, y ahora qué van a decir, que no me va bien, ey, 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 y ahora quién lo va a negar, yo tengo la 10, ey, 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 gol de caño, ya lo pasé, sombrero arriba, ya van tres, botín de oro, jugador del mes. Mira el Messi, de Capitán, con la cinta de United States, Malibu, con su culo, gusto a Frenzy, mi vida para un documental de Netflix, Netflix, sí, ey, la pulga golea, el niño te tumba, pelota que pega, la pega en la punta, de afuera del área y adentro la junta, en el ángulo apunta, la quina, la puta, con goles, la junta, la plata, la turra, bebé, tú pacífica en veteo, bebé, mírame qué lindo, nene, lo tengo, Ronaldo con fiebre, ey, Messi, 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 Messi.